Las previsiones en turismo rural para este puente de Todos los Santos arrojan cifras muy positivas, sobre todo comparándolas con las del año 2012. En concreto, las cifras superarán el 53% de ocupación y eso representaría unos 22 puntos porcentuales respecto al año pasado, siempre barajando las cifras del portal Escapada Rural, que está basada en los calendarios activos de nuestros propietarios. En cuanto a comunidades autónomas, incluso hay cifras aún mejores, como es el caso de Navarra, con un 76%, Seguido de Cataluña con un 73% y ya a más distancia encontramos a La Rioja con 66% de plazas ocupadas. ¿Muchas diferencias con el año pasado? ¿Qué puede ser de la pandemia? Bueno, pues ojalá se debiese a los famosos brotes verdes, a una recuperación económica del sector. De todas formas, el puente de Todos los Santos es una de las fechas claves para el turismo rural y el incremento en la ocupación quizás se deba a un camino que se puede iniciar hacia unas pequeñas mejorías en resultados de reservas y de ocupación. Pero no tenemos argumentos específicos con este primer puente para poder explicarlo. Habría que ver cómo funcionan otras fechas clave del sector, como sería fin de año, Navidades, Reyes, que también es muy importante para ver si realmente es una situación puntual o hay una evolución positiva en general. Gracias por ver el video.